Música 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 Es una sensación Para mí es una reflexión Para ti Martina y ilusión Para mí es seducción Y para ti conlleva un gran amor Así es que lo veo Para ti es amor dueña de tu corazón Para mí soy un deseo No hay que ser muy listo Para darse cuenta que Ella es un camuflado Usa su disfraz para que me lo que me la no conocen de ella Es un camuflado No me importa más Tiene lo que quiere siendo la mapea Es un camuflado Usa su disfraz para que me lo que me la no conocen de ella Es un camuflado No me importa más Tiene lo que quiere siendo la mapea Ella le dijo que su nombre era Susana Que era sana Que no fumaba Y a mí le dijo que su nombre era Mariana Que me cantaba Contigo se arrebataba Y poco a poco los mismos se volviendo Ando sintiendo Y los dos sintiendo Cállate de sonaje Como grande alegría Si a pocilla me llora como actriz de novela Ella se brinca de cenicienta Pero no me lo que quiere siendo la mapea Tiene lo que quiere ser contigo La cosa es que el conmigo Le encanta el sexo y todo lo pose Nunca está conforme Es que me pones mal a mí Baby girl Con mi hija Tiene lo que quiere ser Yo e'sin Bombo Belén Clique Een Cuidado Y M Nach Quidado Re Quidado 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 Oh Quidado 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 Para amarrarse Un tipo millonario Con su día primado Cero quito Para amarrarse Deja lo que yo Por mi amiga café Me pedí, me abro Me la encontré Palomino le dijo Quién era Y yo le di un contacto Rápido mi número Llegó al decidente Par de fotitos Me tiró al baño Le dije, diablo Tú estás buena Dime lo que pasó Yo sé que te hablaron de mí Ya tú sabes cómo soy De un B doble P Ya tú Apenas te conozco Y es de que me lo saco ¿Qué quieres tener? A comer en Miami Semi de Besugui Muñequita de la mafia Soy su trending poti ¿Quieres vivir de placer? Se hace que te en el toti Ya tengo un millonario Que le compro un maserrati Oh, oh Un tipo millonario Oh, oh Con su día primado Oh, oh Cero quito millonario Para amarrarse Oh, oh Un tipo millonario Oh, oh Ocho de la privado Oh, oh Quisiera que te convulce Que no para amarrarse Las mujeres en la vida Están revueltas Y cuando con los míos Va a llevar en onda Que apague la luz Es para que no se vea Para que no se vea Para que no te vea Que ella baila sola Ella se toca a toa Ella fue más sola Que le va a llegar Ella le gusta No le incomoda Como le encanta Que le des Guayeteo, guayeteo, guayeteo Guayeteo, guayeteo Cuando el mundo en una No está para la respuesta De mi viejo Guayeteo, guayeteo, guayeteo Pancar ahora, mi pesada Legaliza que fumeteo Guayeteo, guayeteo, guayeteo Todo el mundo en una No está para la respuesta De mi viejo Guayeteo, guayeteo, guayeteo Pancar ahora, mi pesada Legaliza que fumeteo Guayeteo, guayeteo Guayeteo, guayeteo Guayeteo, guayeteo Guayeteo, guayeteo ¡Vấn ticket chica! AquelaCna ментa ael Guayeteo, guayeteo Guayeteo, guayeteo Oh por qué No está para colaborar De mi viejo Guayeteo, guayeteo Guayeteo, guayeteo Ó, carajo La mente sana Legaliza la Echa Guayeteo, guayeteo Guayeteo, guayeteo Guayeteo Guayeteo, sousro Guayeteo visits Guayeteo Guayeteo Guayeteo, guayeteo 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 Guayeteo, guayeteo Guayeteo Guayeteo, guayeteo Reggaeton de la activa de la que maldito activa Ya sé que tú te linda como tú y yo Ya parece convencido Porque no te llamo, oh oh No me dejes el cambio No me loco, tardando Estás detrás de la noche, un día me llamo Y ya corre, cojadándome Y te hace tiempo ya tu novio Y te no me vengo pa' otro Y no sé pronto conté Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Yo no le voy a preguntar Y escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Porque imagíname lo que está haciendo Y la broma no se pone tranquila Pasar tu mano, pasarla a tu cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Pues imagíname lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía Que pasará cuando nos encontremos De seguro que se le explicaría Oye mami, ya no vengo por el teléfono Dime donde encontremos No tengo ganas de ser de mi mujer En esta noche, soltémonos Yo tengo que placer Tu cuerpo no pide también Solo pide lo que tú quieres Y eso es lo que vas a tener Oye mami, tú visita a mí con una sola palabra Me dice que llega a la casa Y tú le lleves menos de nada Abocando que eres duro Disculpa, soy muy duro Aguanta lo que te tengo frente El luz no quiero locura Cada vez que hablamos Me dice que quieres verme Loca por conocerme Solo piensa en ese día Pero mi fotografía Es lo que le daña a la mente Con el cuerpo que tiene Tu mente no le daría La madre madre Trata tan caliente como siempre Me ha dado una manera Que ni yo me aprendería Veremos lo que pasa Cuando me tenga de frente En el libro que tiene También pienso en ese día Es fantástica Y no sé cuál Ella tiene un amor Para tu vida Y ya me la fue Como hace mal a envolverte Si no estoy mañana tal vez Pero algún día voy a tenerte Con la capacidad Si que me hables entenderte Tú sé lo que traes en tu mente Y estás loca por tenerme Hay un secreto De tu mirada y la unión Un resentimiento Como un ángel que me decía Hay un secreto De tu mirada y la unión Un resentimiento Como un ángel que me decía Tú sabes tú el tiempo De tu lugar y de tu momento Una palabra De tu esfuerzo De una noche De un intento Tranquilito confiando en lo que creo Tu mente me llama, me llama Yo le contesto Mi mente de tu chico Le deseo, lo alimento Lo sé que estamos cerca De que pase el suceso De una historia De un recuerdo Hay un secreto De tu mirada y la unión Un resentimiento Como un ángel que me decía Hay un secreto De tu mirada y la unión Un resentimiento Como un ángel que me decía Tú sabes que naciste pa' mí Tú eres mi gusta, mi flow Lo mismo te pasa a ti Cuando tú te quita de mí Que se vuelve tanto Que se va por dentro Dime sin nada Haciendo lo lento Aprovechame de lento Aprovecho el momento Mami 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 Si no te contesto, se desespera, piensa que con otra estoy haciendo lo que hacía, era, 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 tú me he imaginado, cuando era mía yo estoy mujer, no quiero más pelea, no, no más pelea. Se desespera, piensa que con otra estoy haciendo lo que hacía, era, 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 tú me he imaginado, cuando era mía yo estoy mujer, no quiero más pelea, no, no más pelea. Ella me dijo, baile, que da mi nariz que muere, y yo le dije, baile, sigue tu camino si quieres, mirenla, hoy camando, cantándome a la gente, la planta te hacemos veces, cantando pa' que me hagan. Me le piseo, tengo un lío feo, no me dejo el loco, le llamo luego, piensa que estoy en que perdeo, no se pendeo, mi pomo también leo, no, 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 no. Si no le contesto, se desespera, piensa que con otra estoy haciendo lo que hacía, era, 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 como tu mente maquinea, me lo que hacía, era, 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 era y 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 te llame lo que tú quieras, yo compro lo que tú pidas Que tu novio es más piquetú, que yo no se atrevida Al parecer le uso un uniforme de palpito El color de una enfermedad no se le quita con el SIDA No me compare con el que yo soy único Le molesta porque crezco rápido, copa yo cúbico La baby loca con el colorado Y yo le digo suave pa' ver ese chulo y libre Ni como un mandao Le gustan los coranos pero a mí el top, top, top Me chucan los apes con este pilón Mariguayo por más que me caiga pa' no tengo plom, plom Siempre ganó fácil pa' nunca conm Bailame suave, suave Dale lento pa' ver tu viaje Pa' que ese merth se le vaya el peaje Baby tú no ves que sobre el tigueraje Le dije soy maletero pa' callarte ese equipaje Fuegos, fuego, fuego Fuegos, fuego Fuego, fuego Fuegos, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego El diente calienta, 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 el diente caliente calienta. A mí no me compare que yo tengo pa' comprar la competencia. Yo fui en el movimiento entero con su descendencia. Todo día voy pa' río y que te desesperas. Y cada vez que subo un piso, pico la escalera. Yo lo de más negocio me lo quente de la Veda y como quiera, se quieren quedar pegados en la tutera. La calle tiene fuego, la calle tiene falla. Como quiera que la tire, la otra no la falla. Todo el mundo me quiere, yo tengo los chavos y las mujeres me lo lamento por la paleta y el chavo. Hasta lo de más negocio me das palo. Tú quieres que te mate a tiro, que te mate a palo Llegarlo el quete, legarlo el quete, legarlo el quete Llegarlo el quete, legarlo el quete, legarlo el quete Y que la calle bota fuego, fuego, falla, falla Fuego, fuego, falla, falla Fuego, fuego, falla, falla Fuego, fuego Al siente caliente, al siente caliente 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 Al siente caliente La calle tempeo que él no te queme Tú quieres el chavo que eres mi ADN Ya yo soy leyendo y todavía vi un nene Ella no te mentirá La voz 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 La voz